Hoy quiero saborear mi dolor Yo pido compasión y fiedad La historia de este amor se escribió para la eternidad ¡Qué triste que nos dicen que soy! Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir 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 Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Todas las noches Te quedas callado Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracha de angustia Lleno de besos Y caricias sustias Pero estás dormido No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Por más que yo no despierto Y tú no estás conmigo Solo está mi almohada Buenos días, amor Buenos días, amor Buenos días, amor Amor, amor Que tiene tu cara Que ha perdido el color Amor, amor Y no dice nada He viajado tu piel De norte a sur Y no he encontrado una mujer Como tú Buenos días, amor Amor, amor Amor Que tiene tu cara Que ha perdido el color Amor, amor Y no dice nada He viajado tu piel De norte a sur Y no he encontrado una mujer Como tú Buenos días, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor Buenos días, amor ¡Así!